¡Hola a todos! Estamos a punto de disfrutar de este hombre, el máximo realizador de la liga actualmente. ¡Dale Manolo! Muy buenas y saludos desde el imponente Estadio del Libertador, donde hoy nos espera un encuentro de fútbol de la más alta calidad. En el partido de hoy encontraremos al Elche, que se las verá con el Almería. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto, pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. Ya conocemos el equipo titular del Elche, lo pueden ver en las imágenes. Paco, tú que te enteras de todo, por eso eres el presidente de tu comunidad, saca la pizarra y háblame de la táctica que van a emplear en este equipo. Hoy salen con una variante del tradicional 4-4-2. Manolo, la diferencia está en que uno de los delanteros se va a situar por detrás del punta. No se pierdan los hombres que van a jugar por el Almería. Paco y Salena por todas, esta formación del 4-2-4 no deja lugar a dudas. Sí, Manolo, un sistema muy ofensivo con dos extremos y dos puntas por el centro. Los aficionados esperan que el equipo consiga hoy un resultado mejor que el que obtuvieron en el último partido que disputaron en casa, donde tan solo pudieron sacar un empate. Lograron un 2-2 tras un partido muy disputado y muy abierto. Los dos conjuntos podrían haber marcado más goles, es verdad, Manolo. No creo que hoy varíe mucho la tónica, la verdad. La pelota comienza a rodar y con ella el partido. Xavi Torres. Intenta buscar un compañero con la cabeza. Prueba el disparo. Los defensores se reparten los marcajes para el córner. ¡Magnífico saque! El cancerbero mete los puños. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Prueba suerte. Evita el peligro con seguridad. Hoy será nuestro centro de atención porque está claro que él es uno de los grandes. Sus compañeros lo están buscando y él está respondiendo a las mil maravillas. Ya lleva 16 tantos en esta liga. Lidera la tabla de goleadores y en este estado es vital para el equipo. Tiene apoyo. Demirovic. Y despeja el peligro. Cuidado, pierde el balón. ¡Peligro! ¡Al polo! ¡Va desviado! 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 ha cantado álvaro y el portero la para qué bien se anticipó y recuperó la pelota me gusta ese valor en profundidad mucho ruido y ya lo sabe poquito nuece pierde el balón a manos de su rival falla el fácil o recupera el rival valencia le arrebatan el balón al rival han tocado y tocado el balón pero al final lo han perdido eso es córner la pelota golpeado en uno de los hombres que defendía este córner puede romper el empate la afición quiere poner su granito de arena se dice que está pensando en poner fin a su carrera sólo él sabe cuándo debe dejarlo se lo va a decir su propio cuerpo balón en juego que saca al área que no que no que al final no ocurrió nada sufriendo ahora presión muy bien en defensa está en una situación de crear peligro y ahora vaya tiro tan horroroso Intercepta justo a tiempo Recibe el apoyo El centro no ha sido bueno, golpea en el defensor ¡Excelente! Pasa el espacio Demirovic Ahí está creando peligro Xavi Torres Se acabó, ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga Ahí vemos la excelente intervención del guardameta El árbitro señala al final de la primera parte con empate a cero Digamos que en estos primeros 45 minutos El chaval, pues no Paco, no ha sido decisivo De momento ha aportado muy poquito Si piensa jugar igual en la segunda parte Lo mejor que puede hacer el entrenador es cambiarle Comienza la segunda mitad Se hace con el balón Puede ser una buena oportunidad Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase Intenta buscar el apoyo corto Intenta buscar el apoyo corto Ahí se acaba el ataque Veamos cómo la juegan Mal pase El balón sale por la línea lateral El rival no juega bien Y prácticamente cede el esférico Buen pase filtrado Qué bien lo ha hecho Ha mandado el cuero Donde hace daño Lástima de ocasión Podían haberse puesto por delante ¿A qué jugador se le cambia en el Almaría, Ruiz? El jugador parece decidido Ha demostrado que va Pues si Antonio lo dice Palabra de Ruiz Madre mía Para dar pasas así Quédate en tu casa Se hace con el balón en la banda Parece que hay movimientos en los banquillos ¿Qué me cuenta, Ruiz? Parece que podría haber cambio en el equipo local El míster llama ya a uno de los suplentes Gracias, Antoñito La ocasión está ahí Vaya leñazo que le ha pregado Expulsión para mí clarísima Esa entrada de estiempo Ha provocado una falta peligrosísima Es indiscutible que merece la expulsión Pudo haber lesionado al rival No me extrañaría Además que esto acabara en gol Bueno, pues lo que le faltaba Se les va a complicar bastante el partido Tendrán que remontar con un hombre menos La falta es peligrosísima Y si la tira bien Puede ser el gol que les adelanta en el marcador Mantra, 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 mantra Madre mía A punto ha estado de sorprender Qué confianza para tirar desde ahí Qué bien la ha sacado Se sentía la tensión en el ambiente Sí, señor Ha estado a puntito de conseguir el gol con esa falta Algunos ya lo celebraban en la grada Ya tienen el balón Ahora a atacar El cuero queda suelto tras la entrada Álvaro Nadie le cierra esa banda Ahí puede haber una oportunidad Intercepta el pase No acertó y la pelota se va afuera Atención cartulina amarilla Este es un castigo por la acción de la jugada anterior Manolo Paco Mira se lanzó por la pelota Pero con demasiadas ganas No sé si hubo intención de jugar el balón o no Pero la falta es muy clara Se va a producir una sustitución táctica Cuéntamela Ruiz Pues sí Se moverán los dos banquillos Así lo han ordenado los dos entrenadores Muchas gracias Antonio por informarnos Sale fuera de banda González Se lo está poniendo complicado Va a enviar un centro sobre el área Mueve bien el balón Álvaro Gol, 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 gol Uy, este gol abre la lata Y puede ser la clave de aquí al final del partido Esto le da un vuelco total a la situación Se quedaron con uno menos Pero no le perdieron la cara al partido Han arriesgado con la posesión Y han buscado la ocasión Y mira, han marcado Manolo parece que el entrenador está muy satisfecho con ese gol Inaugura el marcador con este 1-0 Oye hermano, ¿cuánto crees que quedan? Ya solo quedan 10 minutos de partido Sin contar el tiempo añadido A ver qué nos deparan los últimos pases de este encuentro No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Atención de peligro Chuta y... Entrada providencial que acaba con el peligro El esférico sale por la línea lateral Y se la saque de banda Álvaro Y como viene haciendo durante todo el partido Vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase ¿Cuánto queda Antonio? Entramos en los últimos 3 minutos de partido Maslo que añade el árbitro Gracias Antonio Ya me contaron Ese tiro busca el gol Gol Este jugador González ha demostrado que aún tiene mucho que hablar en el terreno de juego Y eso que muchos le ven ya con las botas colgadas Ya ves Manolo, la edad no perdona Eso es un hecho Pero parece que para este jugador aún no es un impedimento para seguir aportando cosas muy positivas al equipo Estarán satisfechos con el final de esta jugada González Menudo centro Paco, este jugador sabe lo que se hace, está clarísimo Y su compañero no lo ha desaprovechado Manolo No perdonan desde ahí Impresionante combinación de equipo Buena llegada al área rival Enviando el balón al fondo de la red tras un fantástico centro Vuelve el empate al marcador, segundo gol del partido, 1-1 ¿Cuánto queda Ruiz? Tres minutos, eso es lo que se ha añadido Gracias Antonio, no se te escapa una Yo creo que era falta muy clara y no hay nada que protestar Ha dejado seguir el juego y ha esperado pacientemente a que acabe la jugada para mostrar la amarilla Por la dura entrada anterior Nada que reprochar al árbitro Manolo Que bien buscó el hueco Y le señalan fuera de juego El conejeo va por concluido el encuentro Al final después de disputar todo el partido Esto acaba igual que empezó Con empate ¡Adiós! Gracias por ver el video. ¡Cuidado! ¡Pierde el balón! ¡Peligro! ¡Al polo! ¡Va desviado! ¡Allá va! ¡Vaya tiro tan horroroso! ¡Buen pase filtrado! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Ha mandado el cuero donde hace daño! ¡Vaya leñazo que le ha pegado! ¡Expulsión para mí clarísima! ¡Esa entrada de tiempo ha provocado una falta peligrosa! ¡La falta es peligrosísima! ¡Y si la tira bien puede ser el gol que les adelanta! ¡Mantra! 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 ¡Madre mía! ¡A punto ha estado de sorprender! ¡Qué confianza para tirar desde ahí! ¡Va a enviar un centro sobre el área! ¡Mueve bien el balón! ¡Álvaro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Uy! ¡Este gol abre la lata y puede ser la clave de aquí al final! Entramos en los últimos tres minutos de partido, más lo que añade a la ruta. Ese tiro busca el gol. ¡Mantra! 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 ¡Mantra!